El tren se va, el tren se va, saquen los boletos, suban ya, suban ya, ya se va. En un vagón cargado de sandías, el buen Ramón perdió una zapatilla que hacía el buen Ramón adentro del vagón, que hacía la sandía sobre la zapatilla, que hacía el vagón, corría por la vía, chuc, 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 chuc. En un vagón cargado de melones, el buen Ramón perdió los pantalones que hacía el buen Ramón adentro del vagón, que hacía los melones sobre los pantalones que hacía el vagón, corría por la vía, chuc, 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 chuc. El tren se va, el tren se va, saquen los boletos, suban ya, suban ya, suban ya, ya se va. ¡Uh, uh, adiós!